Buenas noches amigos, pues estamos aquí de mantener la repósito en este maravilloso evento, el coctel posterior al evento tan increíble, un billón de pie contra la violencia, con una gran mujer, amigos, en verdad quiero presentarles a una gran activista, una gran motivadora, una ser humana, María Marín. ¿Cómo estás? Saludos a los amigos con Power. ¡Oh my God! ¿Qué gusta estar aquí contigo en este programa? No, María, pues el gusto y el placer es para nosotros, para nuestra audiencia. Yo que sepan, amigos, que María es una motivadora maravillosa a nivel internacional. María, ¿tú radicas? Tradico en los Estados Unidos. Soy de Puerto Rico. Soy de Puerto Rico y todo el trabajo que yo hago es dedicado a la superación personal de la mujer, los programas de radio, mis libros, mis conferencias, las columnas en los periódicos, todo lo que hago es para que la mujer crea en sí misma. Yo digo que si tuviera que resumir brevemente cuál es el mensaje que yo llevo, es que yo quiero que la mujer sea más segura de sí misma, porque la seguridad es la base para alcanzar el éxito, para alcanzar la felicidad y para lograr todo lo que tú quieras de tu vida, ser segura. Y hablarse a sí misma, respetarse a sí misma también. Claro, es lo más importante. Si tú no te quieres a ti misma y tú no piensas que eres fabulosa, no vas a tener suerte ni en los negocios ni en el amor. De hecho, hay un dicho que yo tengo que dice esto. Dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. Exacto. De acuerdo a cuánto tú te quieras a ti misma es el tipo de hombre que se te va a acercar. Y si tú piensas que eres débil, se te acerca alguien que quiere aplastar. Sí, pero si tú piensas que eres una mujer fuerte, que tienes mucho que honrecer, se te acerca uno que dice wow, que era mujer. Esa la tengo que respetar. Y reconocer y conquistar. No. María, pero el modo completo, ¿cuál es tu programa en Estados Unidos? Mi programa se llama María María Live. Pero lo que quiero invitarlos a que visiten es que yo tengo un canal de YouTube. Soy una youtubera. Y mi canal de YouTube que tiene más de 15 millones de visitas se llama El Embrujoncito de María María. Y son unos videos de motivación, pero son súper cómicos de motivos y a la misma vez de carcajeras de la risa. Está maravilloso. Así que en esos videos hago personajes. Por ejemplo, hago un personaje de un cubano que me pongo, un cubano como machista. Me pongo bigote, me pongo una pachurucha. Y me pongo, ¡eh, chiquitita, mira! Así que yo, 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 te voy a pagar, tú vas a la pachurucha. Así que son muy cómicos los videos. Los invito. Te vas a inspirar, pero a la misma vez te van a hacer el empujoncito de María María. Suscríbanse, amigos. En verdad, sin duda, no se lo pueden perder. Estamos aquí con una líder, una súper mujer, que en verdad, que nos va a dar unos tips maravillosos de vida. Y los invito a que lean mi nuevo libro, que se llama El Empujoncito para el Amor.